Esta mañana se presentó un accidente de tránsito en la vía La Ceja-Rionegro, a la altura del municipio del Carmen de Viboral. En el hecho se vieron involucrados un carro particular y un vehículo transportador de gas, y fue atendido por el cuerpo de bomberos del Carmen de Viboral. El accidente dejó una persona lesionada, y la vía permaneció cerrada por cerca de una hora y media.